¡Feliz Día del Estudiante! ¡Que pasen un lindo día de la amistad, del amor, de la primavera! Mañana es 21, pero hoy adelantamos. Veamos el video. ¡Ya llegó! ¡La estación más grande! ¡Qué bonita del año! ¡La primavera! Cuando las flores retoman su color y los animalitos están de buen humor. Si el sol muy contento hoy salió y los pajaritos sigan su canción. Es porque la primavera, la primavera, la primavera ya llegó. Es porque la primavera, la primavera, la primavera ya llegó. Si las mariposas vuelan muy felices y las nubes ya no son tan grises. Los conejitos brincan de emoción y los arbolitos verdes ahora son. Es porque la primavera, la primavera, la primavera ya llegó. Es porque la primavera, la primavera, la primavera ya llegó. Hoy 21 de septiembre celebramos el Día de Estudiantes, todos tenemos derecho a estudiar, por eso a mí me gusta hacer mis tareas y compartir con mis compañeros. Y mi mensaje es que todos estudiamos mucho para nuestro futuro y seamos buenos hijos y para ayudar a nuestros buenos padres. ¡Feliz Día del Estudiantes, compañeros! ¡Feliz Día del Estudiantes, compañeros! ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias! ¡Hola compañeros y compañeras! Hoy es 21 de septiembre y es Día de la Primavera. Y Día de la Amistad y por hoy el Día del Amor. ¡Chao compañeros! ¡Que lo pasen súper bien! Agradecemos a los niños y padres de familia por el apoyo constante. ¡Muchas gracias!